Te diré Estabas tan bonita, tan sensual Te imaginé ajena, peito mal Ay, ay amor Ay, ay que dolor Que tarde comprendí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré Con tu melena al viento, tu mirada Al ras de tu escote, tu luna Ay, ay amor Ay, ay que dolor Que tarde comprendí Contigo tenía todo y lo perdí Y estos celos me hacen daño Me enloquecé Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde Comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Ahora, ese ¡Vamos allá! ¡Ataca Marga! ¡Vamos allá! ¡Ataca Marga! Te diré Te diré Me confundió el llanto Que rojo, que rojo Que rojo Jamás aprenderé a vivir sin ti Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde Comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí 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 Como mi amor es grande, día tras día voy a luchar Para que no estoy de lío, duré hasta la eternidad Porque tú estás clavada dentro de mi corazón Porque te tengo dentro, siempre te pienso mi amor Eres la hermosa que me da sueño feliz De tenerte a mi lado y tu vida compartir Tú me tienes alumbrado, entre tus redes estoy Eres mi sexto sentido, feliz en ti mi razón Ay amor como yo te voy a amar, nadie te ha querido Nunca nadie te amará Mi sexto sentido No voy a te voy a amar, nadie te ha querido Ay mi amor es grande, ay como te quiero Ay mi amor es grande, ay como te quiero Que hermoso respirar, sentir tu piel cerquita de mi Erroche de dulzura, entre el Samuel eres para mí Te amo demasiado, que es celoso me sentí Hasta de la propia sombra que camina junto a ti Eres la hermosa que me da el sueño feliz De tenerte a mi lado y tu vida compartir Tú me tienes alumbrado, entre tus redes estoy Eres mi sexto sentido, feliz en ti mi razón Y hay amor como yo te voy a amar, nadie te ha querido Y hay amor como yo te voy a amar, nadie te ha querido Nunca nadie te amará, no eres mi sexto sentido No voy a te voy a amar, no eres mi sexto sentido Ay mi amor es grande, ay como te quiero Ay mi vida, ay mi amor es grande Ay mi gosanera, ay como te quiero Ay mi amor es grande, ay como te quiero Ay mi amor es grande, ay como te quiero Y se nos va Ay mi amor es grande, ay como te quiero Ahí estamos